¡Somos los gemelos bilingües! A nosotros nos encantan los libros. Y queremos que a ustedes les encanten también. Hola, y el libro que vamos a leer hoy es Buenas Noches Luna. Buenas Noches Luna. En la gran habitación verde hay un teléfono, un huevo rojo y un cuadro de una vaquita que salta sobre la luna. Y otro más con tres ositos sentaditos en sus sillas. Dos cartitos jugatones, dos casetinas y dos mentones. Y una casa de muñecas y un ratón que corretea. Y un cepillo y un guán, pene y papilla en un tazón. Y una amable viejecita que teje muy calladita. Buenas Noches Habitación. Buenas Noches Luna. Buenas Noches Vaquita, que salte sobre la luna. Buenas Noches Lamparita. Buenas Noches Globo Rojo. Buenas Noches Tazacitos. Buenas Noches Tocillitas. Buenas Noches Gatitos Juguetones. Buenas Noches Lindos Mintones. Buenas Noches Relojes. Buenas Noches Calcetines. Buenas Noches Calceta. Buenas Noches Ratoncito. Buenas Noches Pena. Buenas Noches Cepillo. Buenas Noches Nadie. Buenas Noches Papilla. Buenas Noches Viejecita, que teje tan calladita. Buenas Noches Ustedes. Buenas Noches Cielo. Buenas Noches Ruidos. Buenas Noches Tierra. Pueden encontrar este libro y muchos más en su biblioteca pública. Por favor, suscribe abajo. Buenas Noches. Books